Mateo Polacovic, felicitaciones, Poleman de la Fórmula 2.0, refrendando lo hecho ayer y ahora con los primeros puntos de este fin de semana. Sí, la verdad que es muy importante, demostramos que tenemos un gran auto, y bueno, la vuelta de la Super no fue lo ideal, se me enfriaron mucho las gomas debido a que tuve que hacer la vuelta muy lenta, Fernández tenía la caja trabada y no quería encontrármelo, bueno, él se hizo un lado después, no me molestó para nada, pero bueno, se dio una muy buena clasificación para nosotros y ahora concentrados en la carrera de hoy para tratar de avanzar con la grisa invertida, trataremos de avanzar y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Un cierre tanto de clasificación como de Supercual y difícil, porque dos banderas rojas en la clasificación y en la Supercual y tal vez la vuelta complicada, pero se pudo sortear eso para quedarte con una nueva pole. Sí, la verdad que sí, estuvimos muy atentos a las banderas rojas, cada vez que salíamos y abríamos vuelta, éramos rápidos y eso fue muy importante. Después en la Super se nos pudo dar, así que nada, agradecido con el gran auto que me entrega el Gabriel Guernet de competición y ahora tratar de hacerlo mejor en la final. ¿Cuál es la cualidad del auto y cuál es lo que quieras mejorar de cara a la final? No, creo que logré un balance perfecto el auto, lo siento muy bien, voy muy cómodo con el auto, somos rápidos en casi todos los sectores, así que nada, tratar de estar tranquilo ahora y correr con la mayor inteligencia posible para tratar de avanzar. Mateo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Mendoza. Dale, muchas gracias.